¿Cómo están amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un Geekcionario más. En esta ocasión les hablaré sobre lo que es una Cloth o armadura. ¡Comenzamos! En el manga y anime Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco, las Cloths o armaduras son 88 armaduras sagradas que utilizan los protectores de Atena, cada una representando una constelación estelar, aunque existen más tipos, como las escamas de los generales de Poseidón o los Apuris de los espectros de Hades. Hay tres rangos entre las armaduras de los Caballeros de Atena, siendo los más débiles y numerosos los Caballeros de Bronce, seguidos de los Caballeros de Plata y finalmente se encuentran los Caballeros Dorados, los cuales representan a un signo del Zodiaco, siendo estos los menos numerosos pero a su vez los más fuertes de entre todos los Caballeros de Atena, capaces de moverse la velocidad de la luz y de resistir el Cero Absoluto. Al contrario de lo que muchos piensan, las armaduras no son simples placas de metal, sino que en realidad son seres vivos. Es por eso que pueden autorrepararse, pero si el daño es bastante grave no podrán hacerlo y morirán, aunque pueden ser revividas si un Caballero las baña con su sangre y alguien con los conocimientos necesarios las repara. También pueden ser reparadas por los dioses, lo que les dota de más habilidades y poder, como cuando Atena reparó las armaduras de los protagonistas después de la saga de Poseidón. Estas adquirieron la capacidad de transformarse en armaduras divinas, capaces de vencer a dioses menores como Thanatos e Hypnos. Y este fue el Geekcionario de la semana, si te gustó ten caro que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides suscribirte al canal secundario ni seguirnos en nuestras redes sociales. Este fue el Taco Geek, hasta la próxima. ¡Gracias!